Pues como siempre nos encontramos donde brisa y seguimos aprendiendo a, bueno, a ver bien. ¿Cómo estás, Orisa? Por aquí estamos. Pues como suele ser habitual, seguimos sabiendo un poquito más sobre todas las cosas que podremos utilizar para ver bien, como por ejemplo, las lentillas. Hay quienes se niegan a ponerse las gafas porque no hay manera, que no quieren utilizar los espejuelos. ¿Es una buena opción las lentillas? Es una buena opción las lentillas, pero hay que tener gafas. Porque no se puede hacer un abuso de lentillas porque puede llegar el momento en el que tu ojo las rechace. Las lentillas están muy bien para tener una opción diferente a no ir siempre con gafas. A todos nos gusta cambiar. Entonces la lentilla está muy bien para unas horas del día, para determinadas actividades, pero para todo el día no es lo más adecuado. ¿Se recomienda máximo ocho horas diarias de uso de lentillas? Claro, utilizamos las lentillas esas ocho horas y después deberíamos de utilizar las gafitas. Claro, si las usamos por la mañana y llegamos a mediodía a comer a casa, deberíamos descansar un ratito el ojo y ponernos las gafas. ¿Para poder ponerlas otro rato por las tardes? Vale. ¿En qué caso se utilizan las lentillas? Es decir, ¿para todo tipo de problemas visuales? Sí, ahora mismo para todo. Es decir, da igual que tengamos miopía, tismatismo, hipermetropía, que además tengas combinado con presbicia y tengas multifocales, es decir, como los cristales progresivos de lejos y de cerca, pues igual. O sea que para todos los casos. Pero eso sí, como acabas de decir, las gafitas y las lentillas, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de utilizar las lentillas? Porque claro, también es cierto que al principio y las primeras veces que te los pones es como, ¡ay, ay, ay, que me rompo la boca! Las lentillas han evolucionado un montón. Siempre enseñamos a ponérselas y a quitárselas a las personas que quieren intentarlo y que nunca las han usado. Y normalmente son desechables de un mes. Es lo más higiénico, manteniéndole una buena higiene a lo largo de todo ese mes. Al mes las tiras y coges unas nuevas. Las lentillas ahora mismo por encima traen como una película que le da un confort espectacular al ojo Esa película se va deshaciendo con las sales de la lágrima y con todo Y al mes ya no está tan confortable la lentilla La tiras, coges una nueva y estás siempre con lentillas que ni te enteras que llevas Por lo tanto en principio si seguimos esas indicaciones, digamos esas faltas de higiene correctas Y del uso correcto de las lentillas nunca tendría por qué rechazar en nuestro ojo la lentilla Hombre, un abuso Es un abuso, independientemente de la higiene que le tengas La higiene evita que tengas infecciones en el ojo Pero que tú tengas un cuerpo extraño todo el día de la mañana a la noche en el ojo Hay gente que lleva toda la vida haciéndolo y no les ha pasado nada Pero hay personas que ya han perdido la opción del uso de lentillas Porque desde que le pones cualquier tipo de lentilla en el ojo Se le pone pero como papas llorándole la rechaza ¿Vale? Vale Entonces te quedaría solo con la opción de gafas Lógico Por haber abusado de la otra No quiero usar gafas, no quiero usar gafas Gafas siempre hay que tener Un día coges una conjuntivita no te puedes poner la lentilla Un día de calima por ejemplo Claro En los días de calima no es tan aconsejado el uso de lentillas Entonces si no tienes gafas te quedas ciego esos días Claro Con una conjuntivitis no te puedes poner unas lentillas en el ojo Tienes que esperar a acabar con la infección Porque si no la lentilla está La lentilla se contamina de esos microorganismos Tú te la quitas por mucho que la limpies o lo que sea Continuamente te estás reinfectando Luego también una cosa muy importante son los líquidos de mantenimiento de las lentillas ¿Vale? Porque hacen que se mantenga esa película de fuera en mejor estado Con lo cual que sean más confortables Mantener las lentillas en suero fisiológico Eso que un bote de un litro te vale dos euros creo o tres Eso destroza en la primera semana toda la película de mantenimiento de la lentilla Vale, o sea que tiene que ser el líquido específico El líquido específico para lentillas No el suero ese que es agüita Vale Y luego decir también que siguen existiendo las lentillas anuales Tanto las rígidas como las semirrígidas Que lo llamamos así un poquito a grosso modo Pero que esas lentillas prácticamente solo se las siguen poniendo Y se le renuevan a las personas que ya son usuarios de ellas A ver, rígidas y semirrígidas Establecenos también la diferencia entre una y otra Vale, las rígidas son rígidas, rígidas, rígidísimas O sea, ¿cómo es? Unos trocitos de cristal, ¿vale? Vale Y son más pequeños incluso que el iris Y las semirrígidas son las que llaman las gas permeables Que, bueno, son más duras que las de hidrogeles O siliconas o como lo queramos llamar Que son las mensuales, ¿vale? Son un poquito más duras Más gorditas Y duran un año Vale Vale Esas, bueno, efectos de higiene Pues si tienes que tener más cuidado Cuando cambia la lágrima por cambios hormonales O por lo que sea A veces es más difícil mantenerlas limpias Porque las tienes tanto tiempo Que acaban teniendo depósitos de proteínas de la lágrima Entonces lo de tirar la lentilla al mes Es una ventaja en todos los sentidos Pero las personas que ya están adaptadas A unas lentillas anuales Se les siguen renovando Porque el que está adaptado a la anual O incluso a la rígida Rígida Al principio cuesta Porque duele mucho el párpado Cuando pasa por encima del cristal El párpado se rasca Y hasta que hace un poquito de callo Son bastante dolorosas Pero la persona que está adaptada a esas No las cambia Vaya, curioso Y hoy en día Porque estamos hablando de personas Que ya están acostumbradas a ellos Hoy en día ¿Se recomiendan? No Para lo único Que se siguen recomendando Las rígidas Que es porque tienen ahora mismo Un nuevo uso El nuevo uso de las lentillas rígidas Es Ser como ortopédicas Vale Apretar la córnea En algunos puntos En las personas Que tienen queratoconos Vale Que son córneas En las que empiezan a salir Montañas irregulares Entonces pones la lentilla Y ya la pones con las presiones Para contención De los queratoconos Vale Vale Pero En principio Teniendo alguna buena higiene Las horas adecuadas ¿Tienen algún tipo de riesgo? Hombre Siempre puedes tener una conjuntivitis Siempre le estás poniendo cosas Dentro del ojo Pero en principio Haciendo las cosas bien No tendría por qué Es una conjuntivitis La podemos coger Sin tener necesidad De utilizar ni gafas Ni nada de nada de nada Es decir Está a la orden del día Con lo cual Más con unas gafitas Un objeto extraño Que al final tenemos en el ojo Por otro lado ¿Hay una edad mínima Para empezar a utilizarlas? Hombre Hay lentillas Hay lentillas Para niños Incluso Están las kids Pero bueno Cuando ya Lo que quieren es Pues para ir a jugar al fútbol Porque con gafas Pues es verdad Y no se pueden quitar las gafas Porque no ve el niño O lo que sea Bueno pues ahí A los 12 años Se pueden adaptar Con total tranquilidad Y es más Ya ahí Lo que yo aconsejo Es que empiecen Haciendo un tanteo A las lentillas Con lentillas diarias Como solo se las van a poner Para ir a entrenar Si el niño no tiene Un buen mantenimiento De la lentilla Por lo que sea Para que se vaya haciendo Con el manejo De las lentillas La diaria es muy higiénica Porque cada vez Que se va a poner una Abre una Se la pone Y cuando termina Se la quita y la tira Vale Entonces Empieza aprendiendo A ponérsela Y a quitársela Y ya con el tiempo Luego Si el uso Es todos los días Una diaria Te sale más cara Claro Entonces ya ahí Pasaríamos a la mensual Y ya tienen que introducir El tema de los líquidos De saber manejarlas Por ahí Y todo eso Pero al principio Si es para dos días A la semana de entrenamiento Y un día en el fin de semana Partido La diaria Te dura un montón La aprovechas más Que una mensual Y encima Empiezan ellos A tantear A saberlas manejar Hay riesgo Porque claro Los papás Pensaremos Los niños ¿Cómo son? ¿Qué se rascan? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Hay riesgo de que se pierda? ¿Se rompa? Claro Por eso al principio Lo de la diaria Es una buenísima idea Te vienen cajas De 30 lentillas Para cada ojo Y si se te pierde Si una se te rompe Y pues bueno Perder en el ojo No se puede perder Eso está verdad No, no Para el cerebro No se te va Si no te sale La perdemos en la calle O bueno A lo mejor dices Creo que la tengo en el ojo Y tú no la encuentras Y vienes Y no sería la primera vez O que se ha partido Y hay un trozo Metido arriba Pero que no tiene más historia Es decir No Eso se moviliza un poquito Con un poquito de suero Se hace un lavado ocular Porque cuando se mete ahí arriba Hay menos lágrimas Y entonces como que se seque Se queda más pegada La movilizas un poco Con un lavado ocular Y se mueve Ella sola ya sale O sea que sin más historia Por otro lado Hay quienes además Quieren tener Sus lentillas Y con color Y con la graduación correspondiente ¿Eso también es posible? También es posible Lo que pasa Que si es cierto Que hay En algunas marcas De lentillas de color Que nos limitan A algunas graduaciones ¿Vale? En astigmatismos muy altos Por ejemplo Se estaría A lo mejor Un poco más limitado Pero si las hay Si las hay Y si se puede buscar Y hay gran variedad también Habíamos dicho al comienzo Que las lentillas Las puede usar cualquiera Tenga lo que quiera Que tenga Pero hay un límite Establecido también Es decir A lo mejor Tenemos una graduación Muy 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 alta Si Las lentillas se fabrican Hasta ciertas graduaciones ¿Vale? Y luego A partir de ahí Pues a lo mejor Tienes que cambiar A un anual Hay gente que tiene anuales Porque a lo mejor Tiene un astigmatismo Alto alto Altísimo ¿Vale? Entonces hay cosas Que se fabrican En unos tipos De lentillas Y hay algunas Graduaciones muy especiales Que pues te limita A tener tanta elección Por lo tanto Si nosotros queremos Dejar de utilizar Las gafitas O tenerlas Sí Porque nos ha quedado Clarísimo Que hay que tenerlas Pero usarlas Pues indistintamente Una cosa que la otra Vendríamos Nos enseñan A utilizarlas Nos enseñan A cómo mantenerlas En buen estado Y a partir de ahí A ponértelas Y a quitártelas Es lo más Pienso que es lo más complicado Yo siempre digo Me interesa muchísimo Que salgan de aquí Sabiendo quitárselas Claro Porque muchas veces Dicen Me voy con ellas puestas Sí, pero quiero saber Que te las sabes quitar No que esta noche En tu casa O te sacas el ojo O te acabas dejando La lentilla puesta ¿Vale? Si mañana no te las puedes poner Vuelves Y volvemos a probar Y volvemos a explicar Y ya acabarás poniéndotelas No hay problema Todo el mundo empezó así Pero que te las sepas quitar Sí es importante Perfecto Pues todas las posibilidades Las encontramos como siempre aquí Por aquí estamos Para cuando quieran Pues Orisa Gracias Como siempre A ustedes Un equipo profesional multidisciplinar De asesoramiento A empresas e instituciones Cuya motivación Es prestar un servicio ágil Y de máxima calidad A todas las áreas De su estructura interna Que precisan De un soporte especializado Visítalos en Arrecife En la calle Doctor Juan Negrin 72 Marca gestión Música 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 y como siempre una semana nos encontramos aquí con los trabajos de dubi como estamos grande y bueno llevamos unos días ya con este con este trabajo del brazo de mi amigo reloj aquí y nada empezó empezó con el búho que le hice aquí al mitad del brazo él tenía un brazalete tribal de hace un montón de años y se lo quería tapar y arriba ya me venía con un tigre hecho y quería meter un búho debajo para para cubrirlo para que quede compaginado con el tigre y cubrir el tribal que tiene el brazalete y nada empezamos con eso y luego se animó un poco más y también tenía unas letras chinas también crecer así sello ahí abajo y le hice una brújula ahí con un mapa con unas tipo coordenadas y al final la cabe con una cadena como le gusta el motero le gusta la moto pues pues decidimos acabarlo ahí con un engranaje y una cadena que no se le salga la cadena nunca y llevamos pues yo creo que 44 sesiones así algún día hemos hecho alguna sesión de dos horas el primero hicimos tres horas cuatro horas y ahora me tenemos como tres o cuatro horas igual queda un poquitín para otro día de rematar o sea que el búho es en realidad un cover sí increíble porque vamos de quien dice que hay debajo hay nada más me falta tomarle un poquitín los laterales y aquí se ven los laterales un poco todavía y le estoy haciendo ahora las sombras de los laterales igualmente que del otro lado madre mía o sea que aquí llevamos unas horitas buenas de trabajo pero bueno también supongo que no se ha hecho completo porque había que compaginarlo bien y porque él tampoco ha querido hacer muchas horas supongo sí 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 también eso sí porque también ha sido él dispone así de unas horas siempre vienes corriendo y nada y vamos haciendo pero nada tranquilamente así nos vamos viendo varios días porque al final esto es como decíamos hace no tanto un lugar al que viene toda la familia sí 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 la verdad vino bueno vino su mujer yo creo la primera vez que le hice un piercing le cambió un piercing y después pues ella se animó también le comentaron también bueno luego lo dirá algún amigo y eso y bueno y su hija pues vino también por él le gustó el trabajo que le estaba haciendo y ya la visteis en el reportaje de la lucha y al novio que un recuerdo les mandamos de aquí y eso pues contento la verdad que está quedando contento con el trabajo y la verdad es que me alegra de lo que se trata y si cuando repiten es por algo no que es lo que siempre decimos la gente repetidora porque a él se le ha hecho un trabajo que le ha gustado si yo me intentamos siempre sobre todo eso sacar la idea que ellos quieren y que quede lo mejor posible lógicamente conforme quieren y dando las ideas dando un poquito las ideas lo vamos formando entre los dos como me gusta a mí siempre y eso porque claro esto empezó con un cover con el búho y compaginarlo un poco pero al final se terminó extendiendo por toda la mano y prácticamente casi es una manga podríamos decirlo le falta digamos los interiores le falta lo que son los interiores el interior del brazo el antebrazo lo tiene un poco pero así poco a poco ya se va cubriendo todo a él le gusta la idea del frente del frontal claro pues nada te dejamos que trabaje un poquito y ahora hablamos con ralo te parece que no hay dolor que estoy muy bien con el amigo que es un buen chaval que lo conocía a través de otro amigo mío siempre tuve la curiosidad de conocerlo que todo el mundo hablaba bien de él entonces ya lo conocí o sea que viniste a hacerte un tattoo por un amigo de un amigo mío y así lo conocí me encantó su trabajo me encantó como trabajo como trabaja como hace la cosa y al final terminaste haciéndote todo este brazo y después que acabamos de seguir con el otro así o sea que no quedamos aquí que vas a seguir nos vamos a ver más por aquí seguro y la verdad que bien relu porque los tatuajes que tienen algún tipo de significado así en concreto pues la cadena se lo tenemos clarísimo la mapa de rumanía de donde vengo yo obvio supuestamente la brújula para qué busque a alguien en el camino y mira dónde llegaste sí desde luego con todo cuánto tiempo llevas tú ya aquí en la isla de lanserote 18 años se dicen pronto también madre mía bueno y entonces como bien estábamos diciendo estamos intentando terminar este que a mejor lo terminamos hoy o todavía nos quedará alguna sesión más la sesión seguro y luego ya a por el siguiente y el siguiente que te vas a hacer que es porque quiere estampar también los tribales que tienes y hacer otra cosa entonces al final bueno al final todo tiene solución con un nuevo ver un buen coven que por cierto no es tan fácil hacer un cover que hay que tapar un maestro muy bueno también tiene solución pues genial de eso se trata entonces pues gracias por contarnos su historia también y compartir la que sé que al principio te costó un poco decía y yo para la tele no pero que pasa mi estamos encantados bueno pues cuando tú quieras sabes que como vas a volver a venir cuando quieras editar trevas y de anime nosotros estamos encantados de escuchar las historias de luz lo dicho gracias y y ya tenemos fecha la disco night urban race ya está aquí y quién mejor nos puede contar todo ya estamos pensando en otro formato ya ya estábamos ahí dándole caña por todas partes sí pues bueno este año retrasamos un poquito la fecha original como estábamos todavía con los temas kobe y no sabíamos hace meses que podría pasar de nuestras vidas y teniendo en cuenta que íbamos a estar un poquito cerca de semana santa bueno vamos a retrasar un poquito la prueba y decidimos poner la fecha de 10 y 11 de junio 10 de junio la carrera infantil y 11 de junio la carrera genial por lo tanto ya podemos empezar a inscribirnos si efectivamente ya abrimos la inscripción en esta semana de hecho atrás lo típico como siempre en la página www.discornayubarredes.es pues ahí ya podemos inscribirnos como otro año este año la diferencia es que los niños van a ser gratis ya que bueno tuvimos que suspender el año pasado por la ola de calor que se nos obligó a suspender parte de parte del evento y reestructurarlo como pudimos pues la carrera de niños suspendió entonces este año lo que vamos a hacer es coste cero para la inscripción de niños que antes era de 3 euros y así bueno subsanamos un poquito por el problema que tuvimos el año pasado genial por lo tanto ya tenemos a los niños tienen que inscribirse antes también ellos sí sí hay una cuota de para 200 niños cuando se llene el cubo que se suele llenar pues se separa entonces cuanto antes se inscriban mejor y después los adultos pues tenemos un tope de 1200 participantes bueno teniendo en cuenta lo que es esta carrera mejor que también corra porque luego después se ven en el último año pasado teníamos un tope de mil casi lo llenamos estuvo bastante bien y antes de toda la pandemia eran 1500 ahora ya la verdad que las restricciones van a ser mínimas a partir de ahora entonces bueno cuando estaba tener 1200 participantes en una salida única como hacíamos antiguamente es decir que vamos a mantener la fiesta este año otra vez al cien por cien de cómo estaba cuéntame todo lo que me puedes contar de modificaciones y cambios bueno por supuesto que vamos a tomar una salida única va a ser a las nueve de la noche otra vez ya va a ser totalmente de noche año pasado con las circunstancias que repartieron diferentes salidas nueve de la noche y recuperamos el ambiente de la calle año pasado no nos dejaban poner música en la calle para que no se hicieran núcleos de población pero este año ya si nos permiten que hayan por menos vamos a tener tres dj durante el circuito nuestra comparsa como siempre los combacheros ahí ángel pérez que va a ser nuestro día oficial y aparte de tener toda esa distribución por la carrera una vez que lleguemos a meta recuperamos el show final de carrera que este año tenemos el grupo 30 y tanto tocando en directo fiestitas y que digo va a ser otra vez la disco nai a 100% sin filtros vamos a darlo todo me encantan luces colores efectivamente sonrisas gritos por la calle de recuperar la ilusión y la diversión y sobre todo el tema social de correr todo el mundo junto participar de divertirnos desde donde salimos parque ramírez cerda aquí al lado de el núcleo de la carrera salimos en dirección al charco charco si es verdad que no vamos a poder pasar por la zona de los restaurantes porque bueno ya es de ellos me han ido quitando metros de avenida y bueno ya por circunstancias de seguridad pues ya no es compatible meterlos por ahí aunque la verdad que todo el mundo me pregunta y vamos a pasar por el charco porque la zona muy divertida obvio es muy divertida pero bueno la gente se acercará si yo creo que si fuente no efectivamente vamos con la parte trasera del charco es decir la burba porque como digo yo la que está más cerca de la marina como el puente y allí es donde vamos por donde vamos a transitar después nos dirigimos otra vez por toda la avenida hacia el reducto giramos en la rotundita del skatepark y allí hay una zona cuando ya volvemos para meta especial que ahí vamos a darlo a una zona yo creo que nueva divertida yo creo que la gente le va a gustar y igual ya ya la verán siempre intentábamos todos los años pues hacer algo diferente algo nuevo alguna decoración una historia vamos a intentar sorprenderles este año con un tramito nuevo de carrera que bueno a ver qué tal yo creo que va a estar divertida salida única dj música por supuesto las luces que no pueden faltarnos porque es lo que lleva también la noche zonas nuevas con novedades de las que no hablamos y final de corazón final de carrera efectivamente vamos a intentar que lo que la parte concierto va a ver algo de música en directo cuando los corredores pero a partir de cierto momento aunque todavía estén entrando porque antes tardábamos un poquito en empezar eso esperábamos que ya los últimos este año lo hagamos sería que haya más o menos mitad de carrera más o menos ya empezaremos con el concierto treinta y tanto para que así el ritmo de la noche pues fluye pero no se pare eso significa que aquellos que lleguen de los más de los finales por decirlo de alguna manera ya llegan bailando bueno efectivamente el concierto va a seguir le va a coger mitad de concierto pero vamos a seguir sin problemas van a tener tiempo para divertirse me encanta eso de pasar por la meta bailando eso es fantástico que más se puede pedir jose como siempre supongo que agradecer a todos los patrocinadores colaboradores que si sería imposible y que supongo que siguen siendo repetidores bueno ya ya no sé qué número de repeticiones tienen sus nueve años y por supuesto me por supuesto el pilar de este evento es la consejería de deportes del ayuntamiento de recife que este año está en manos de rome yo creo un buen personaje para deporte del ayuntamiento y yo creo que voy a disfrutar organizando el evento con él y por supuesto cuesta el cabildo de la consejería de deportes del cabildo de lanzarote y european es porque siempre están fieles a colaborar con nosotros porque entienden que es un producto también turístico no para para ellos aparte de ahí pues bueno como siempre están todos nuestros colaboradores que también son partícipes de este evento además que esta disco en ahí es mucho más que sólo una carrera dentro de la ciudad de 5 y 10 kilómetros porque se siguen manteniendo las distancias sino que siempre intenta hacer promoción de la isla de lanzarote si entendemos que lanzarote es una maravilla como como turismo deportivo y nosotros como organización de un evento que se hace aquí en lanzarote tenemos que aportar ese granito de arena de difusión de que se vea como que lanzarote está es apta para para cualquier tipo de turista que venga a ser deporte no tenemos desde una iron man un triatlón pruebas de piragüismo de ciclismo si tenemos una variedad de mountain bike de carreras en ruta de la maratón de lanzarote no empiece porque no acabas nunca y entre ellas pues tenemos la disco naika una prueba nocturna familiar donde desde los niños hasta los adultos pueden participar sin sin casi una preparación aún así supongo que se harán como se suele hacer en otras ediciones y en otros años habrán momentos para entrenos grupos etcétera si retomaremos las quedadas otra vez con lo que nos gusta mucho es muy divertido con los gimnasios de recife porque son un grupo que se implica mucho en la prueba sobre todo en masa porque les gusta van todos en grupo es muy divertido si están los que van a competirla pero después está el reto personal o simplemente voy a disfrutar de que está toda la avenida de recife cerrada no es por obra sino para hacer deporte entonces pues pues la parte bonita de la prueba lo que tiene ver que mucha gente no corre pero se apunta a la disco y eso a mí me hace mucha ilusión si venga vemos que te hace cinco kilómetros que si por primera vez que yo voy contigo y no pasa nada que verás que puede sí 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 y al final por ahí se empieza a ver según lo que tiene la reportera más riquera quieras de lanzar a te haciendo un directo corriendo y yo no lo hago contigo porque no tienes un micro que me acompañe cinco kilómetros niños porque si no también corría la disco no te estoy dando ideas que no sepas yo me lo paso muy bien en la entrada y además si no estoy allí no me echaría de menos que momento de decir todo lo que necesites nada simplemente eso que ya estamos a tope que este año queremos ser más intentar ser más espectaculares que nunca creo que nuestra gente se lo merece la gente que ha estado siempre con nosotros la disco no hay que que ha crecido con nosotros que gracias a ellos la disco no hay es lo que es porque al fin y al cabo yo siempre dicho disco no hay es la gente que participa en ella en el 2019 el último año fueron 1500 personas y faltó todavía por rellenar el año pasado con la pandemia respondieron también super guay y este año pues ya queremos desvelenarnos e intentar dar un paso más en organizativamente en espectáculo en diversión para que la gente venga y se lo pase eso que sea como digo yo que se olviden un poquito de sus problemas que durante un ratito que durante un par de horas se olviden un ratito de sus problemas y ven aquí a desfogarse y a soltar toda la energía aquí en la prueba sacar las ideas para que todos los años las camisetas sean más espectaculares chicos no sabemos no sabemos este año puede ser bueno es una más agresiva es una agresiva en el sentido de más impactante más colorida lo mismo dijo el año pasado y el año anterior y el anterior y el anterior estamos intentando que siempre sea un poquito destacable la camiseta y ojalá que les guste este año el proyecto de camiseta que tenemos el problema es que es de las que nos gustan que nos ponemos poco el quiero que sea ponible aunque un poquito pues rompedora aunque bueno últimamente la verdad que tú ves las camisetas de los eventos y se están currando cada vez más finas más bonitas más divertidas es decir yo creo que los eventos sobre todo lanzarote están cogiendo un nivel muy bonito muy bueno y yo creo que entre todos sumamos unos aprenden de otros y nos nutrimos y cogemos ideas conceptos y eso es bueno y eso es lo que suma eso es lo que hace que uno se posicione que quiere hacerlo mejor claro claro que haya competencias bonito siempre y cuando oye pues sea honrable que sea sana jose lo dicho que ya tenemos cita y que antes de la prueba te vemos otra vez aquí a que te tomes un respiro y nos cuentes cómo van las cosas perfecto muchas gracias a ti una semana más como siempre nos encontramos aquí en celul en bloque y es que nos toca hablar de no bello no bello que no bellas es decir siempre bellas pero sin la verdad que yo yo siempre digo que el bello ha sido un poco la tortura de ahora también de los hombres pero han llegado con ventaja con tecnología pero en el caso nuestro ha sido como nuestro nuestra maldición era como bajamos a la playa y no puedo porque no tengo ni pelo para hacer ni cuchilla no puedo en la próxima semana incluso llegamos acá a cambiar planes por no estar sin pelo entonces es verdad que digo yo tanto desear tantas mujeres juntas que nos cambiara un poco la vida me parecen esto esta tecnología que lleva ya algunos años es verdad que un tiempito pero cada vez se utiliza se va afinando mucho más la tecnología y en este caso las capacidades del equipo a la hora de eliminar el bello y también la comodidad de el cliente y también la operadora que lo trabaja o sea que todo todo suma todo hace el conjunto cuáles son las posibilidades que tenemos seguimos teniendo las mismas de las que hemos hablado en otras ocasiones si vamos aquí en celul en lo contamos con dos tecnologías que en este caso sería la tecnología láser hemos escogido este equipo que es el láser de diodo light sear de decir es porque el diodo respeta mucho las pieles bronceadas vivimos en un sitio donde nos da todo el rato el sol y donde también queremos seguir con nuestro tratamiento y también queremos ir a la playa hacer deporte no queremos privarnos de nada lo queremos todo respeta mucho el bronceado de la piel pero también trabaja una longitud de onda muy precisa que es donde la mayoría de los folículos pilosos están como decir la profundidad donde donde se empieza a formar el bulbo pues ahí es donde casi todos los vellos son barridos por el láser después porque la hicir también porque todo todo tiene un motivo hay muchísimos láseres en el mercado y éste nos gustó por su comodidad a la hora de trabajarlo tiene un spot grande con lo que no nos coge bastante superficie podemos ir tan rápido como nuestra capacidad entonces a lo mejor unos brazos que es lo que le hemos hecho hoy a Alicia los podemos hacer no sé diez minutos cinco minutos cada brazo siendo preciso después al mismo tiempo los dedos están dentro no sé si entonces en la máquina succiona y al mismo tiempo dispara con lo que hace que nuestro cerebro que no podemos hacer muchas cosas a la vez no sepa bien si duele o succiona entonces también nos ayuda a quitar es un poco la molestia después también al succionar acercamos los folículos pilosos al diodo con lo que vamos a tener más precisión y ya por último cuando nosotros ponemos así nosotros hacemos en la piel así se queda la piel blanquita porque se separa en este caso la sangre entonces al estar más blanquita va a aceptar más calor vamos a tener menos riesgo de dañar y vamos a poder aplicar más potencia entonces nos pareció muchas ventajas aparte de siempre decimos en este caso hablamos de referen que son una empresa que lleva trabajando con equipos más de 20 años este equipo viene de israel que también israel son fabricantes de equipos médicos desde también hace hace mucho y también teníamos mucha fiabilidad entonces ahí tenemos esa es la que nosotros vamos a ver hoy pero claro aquí tenemos disponemos de las dos posibilidades porque elegimos una o elegimos otra es el cliente o la clienta la que decide si cuando yo utilizo este equipo sé que voy a barrer a quitar pelo entonces y en una en una profundidad voy a poder coger pelo grueso pelo más fino el pelo de hombre sabemos que el tórax por ejemplo de los hombres es un pelo muy fuerte la parte del pubis también es un pelo fuerte hay pelo más fino pero muy profundo como el de la zona de la rodilla o en este caso del brazo sé que voy a hacer un buen tratamiento con a la hora de eliminar el vello pero si hay problemas de piel tipo pupitas esa foliculitis que a veces sale que se enquista a veces con el roce de las piernas también a veces están las zonas de la ingles y de la axila un poco más oscuras no voy a poderlo tratar entonces en ese caso me iría a la luz pulsada que ahí voy a poder eliminar ese vello y al mismo tiempo tratar la piel con lo que esas pupitas se desaparecen las marquitas se van también difuminando porque es muy bueno para eliminar marquitas y la mancha se blanquea un montón entonces siempre y después también como trabajan a diferentes longitudes de onda el pelito más superficial lo voy a poder coger mucho mejor con la luz pulsada entonces lo ideal para nosotras es adaptar la tecnología e irla alternando las primeras sesiones casi siempre si es una piel normal y es un hombre vamos a irnos al láser y si en este caso es una mujer por ejemplo el pelo cada vez cuando vamos cumpliendo edad empieza a desajustarse la parte hormonal nos empieza a salir el vello en la zona del mentón a veces también en la zona de la cara pues mucho más eficaz la luz pulsada porque también quiero tratar un poquito la piel cerrar ese poro darle luz darle un poquito de firmeza y eso no vamos a conseguir con la luz pulsada de hecho cuando empezamos a trabajar con ella que llevamos como casi 12 años que empezamos en playa onda con este equipo de luz pulsada que ya lo presentamos en otro momento nos dimos cuenta que mejoraba tanto la piel que ahora lo aplicamos en todas las limpiezas de cutis hacemos una limpieza de cutis y hacemos las extracciones terminamos pasando la luz pulsada porque también es bactericida nos ayuda pues a secar esos granitos a cerrar el poro y a darle muchísima luz es como esa cara esa piel bonita vale o sea que tenemos la posibilidad de las dos de las combinaciones en función de cada una de los clientes o clientas y por otro lado la pregunta del millón que es la que siempre hacemos pero es que yo creo que cada vez que vienen te lo es lo primero que es definitivo puede llegar a ser definitivo hasta qué punto vale en definitivo no porque puede ser permanente el vello que se va es verdad que lo has quitado y no sale ese mismo pero en nuestro cuerpo tenemos millones de folículos pilosos dormidos que se pueden despertar o no a veces yo he notado personas que están ya sin pelo llega el verano ahí cálmense me ha vuelto a resurgir un poquito entonces digo a veces pienso debe ser igual el clima que a lo mejor sudamos más el sabemos que el vello son defensas del cuerpo ahí quedan siempre como mis dudas estos son como un poco utilizar el sentido común me llega eso de repente hay algún desajuste hormonal o hay un cambio hormonal porque toca con la edad y el pelo en la cara mira me lo había quitado y ahora ha vuelto como a resurgir eso es pelo que se vuelve que se despierta entonces nunca hablamos de que vamos a eliminar el 100% del vello para siempre porque entonces estaríamos no diciendo la verdad si es verdad que en la mayor parte de los casos queda algún pelito muy finito ni se ve te lo quitas con una cuchilla te duras meses y eso es lo normal y después hay casos puntuales donde necesitamos de vez en cuando hacer algún repaso de refresco y luego vello en la cara o en la espalda cuando hablamos de hombres la persona normal del hombre es la de la espalda ahí nunca decimos que vamos a conseguir los mismos resultados porque son pelos que tienen que ver con la naturaleza con el interior del cuerpo por lo tanto sí que podríamos decir que en la mayoría de los casos el vello desaparece y sale uno o dos sueltos y además supongo que van perdiendo la intensidad el grosor y la fuerza del mismo y por otro lado estarán aquellos casos en los que van a necesitar un repaso una vez al año depende por ejemplo siempre vamos entre 4 y 10 sesiones para eliminar hasta un 90% de vello cuando tú ya te queda un 10% ese es muy finito y ese casi no se ve ya damos el tratamiento por bueno vale luego a lo mejor venga me voy a pasar ahora ya estoy lista ya no tengo que venir más llega el verano y me noto que alguno me va saliendo poco y me hago un repaso vale y a lo mejor no carmen este tema después también la exigencia de cada uno con consigo mismo perfecto por lo tanto es absolutamente seguro cualquiera de los dos en tratamiento cuando hablamos de quitar el pelo siempre vamos a hablar de que tiene que tener pigmento melanina si no hay melanina son pelos blancos o pelos que son muy 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 rubios no se consiguen eliminar porque siempre necesitamos calor y el calor el bulbo al absorber la luz lo convierte en calor por medio de la melanina si no hay es como decir carbón si yo le pongo carbón a la hoguera no tengo barbacoa pues si no tengo los folículos con la melanina con pigmento no hay suficiente calor para que se elimine después también hablamos de que es seguro esto es un tratamiento que tiene que tener algunas precauciones porque puede dañar igual que decimos que lo que queremos es que la melanina del vello absorba la luz y lo convierta en calor si tenemos la melanina muy activada si después de hacer el tratamiento que uno se va con la piel sencilla se va a hacer deporte al sol hay que tener ciertas precauciones bueno pero son medidas lógicas no sean básicas no irte a la playa no tomar el sol si no ya puedes ir a la playa a la semana de haberte lo hecho siempre con una protección alta podemos hacerlo una piel bronceada pero nunca quemada una cosa es que tu piel coja tono y no hayas ido ayer a la playa y te lo podemos hacer otra cosa es que tú vengas con la piel quemada vale perfecto pues carmen 10 minutos para ella para el vello de los brazos y así podemos hacer con prácticamente todas las zonas supongo que es venir y preguntar para saber por qué a lo mejor queremos que sea algo rápido queremos varias zonas al mismo tiempo o sólo algunas zonas en específico a ver pues se pueden hacer las depilaciones de manera integral el mismo día porque es muy rápido y se puede en este caso hemos escogido los brazos porque esa zona que a veces creemos que nos tocó me tocó pues no se puede quitar el vello de los brazos o a lo mejor en la cara a veces esa patilla el entrecejo esos complejos que tenemos a veces pues también se puede quitar en la zona del entrecejo y por supuesto las axilas la línea del ombliguito que también a veces hay una pequeña sombra todo lo que es todo el vello del cuerpo se puede quitar en los hombres a veces salen un poquito en la oreja que también afea y tú dices ay cómo van con esto aquí en la zona en la zona está al norte que te recortas la barba y te lo puedes repasar para que no te crezca ese pelo tan fuerte genial si múltiples posibilidades para lucir sin vello pero ellos carmen como siempre muchas gracias por tenernos al día gracias gracias a ti pues ya lo saben clínica veterinaria jameos por supuesto y con félix cómo está félix hola que tal muy bien bueno pues de lo que vamos a hablar no sé si está muy bien o no depende no de lo que nos digan porque vamos a hablar de esos pequeños o grandes bultitos que podemos encontrar en nuestras mascotas sí bueno es parte de la vida los bultos los bultomas lo llamamos nosotros porque aparecen bueno hombre a ver el término ese de bultos pues bueno es así como muy amplio entendemos todo pero bueno es que normalmente cuando nos trae un animal con algo de eso es lo que nos dicen que le ha salido aquí un bulto es bueno ahí tenemos que empezar a ver qué demonios es ese bulto porque es que pueden ser un montón de cosas vamos a vamos a ver las más importantes que bueno yo los podemos meter así todos como en cuatro grupitos no hay ahí están primero pues los problemas de tipo inflamatorio sencillamente a ver los perros y los gatos se dan golpes caídas sufren problemas articulares bueno y de repente una rodilla pum aparece un totufo que decimos o en un costado pum no parece que es el que se la ha hinchado porque se ha dado un golpe bueno esto pues ya más o menos todos nos hacemos una idea de lo que no un proceso pues doloroso según donde esté pues le va a imposibilitar más o menos al al perro o al gato pero bueno más o menos es algo que lo vamos a tener bastante claro hombre hay veces en las articulaciones sobre todo salen algunos bultos que bueno son son más difíciles no de catalogar porque ella puede entrar en las otras categorías que vamos a ir viendo luego pero que están justo en la articulación entonces bueno esto es de origen un articular se tiene hay un problema de ligamentos o es que tenemos un tumor por ejemplo bueno ahí ya pues hay que hacer pruebas de imagen pinchar bueno ahí hay varias maneras para distinguirlo pero bueno es lo más es el problema más habitual que nos vamos a encontrar que nos va a causar un bulto no muchas veces pues sin más le mandas un anti inflamatorio unos días y el asunto pues va a estar resuelto primero los animales esto siempre como muy aparatoso también a nosotros nos pasa a veces no promes es raro que a nosotros de repente nos aparezca aquí un enorme bulto no en cambio en un perro un gato pues más o menos es es habitual tampoco hay que preocuparse de entrada y esto va a ser algo malísimo bueno es un vulgar proceso inflamatorio unas pastillitas y eso está resuelto muy relacionado con ellos otro grupo que son ya los abscesos de esto ya son bultos también pero esto ya son parte de un origen digamos infeccioso es decir van a ser bolsas con pus algunas veces más que otras y sí en muchas ocasiones es es habitual bueno pues también es muy habitual porque que a que se dedican nuestros perros y gatos cuando se aburren a morderse entre ellos en los ratos por ejemplo es muy 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 habitual todos los gatos que hacen vida externa pues ya sabemos que cuando ellos salen de juerga sus juergas son todas llegan a las uñas y a los dientes a las uñas y a los dientes entonces bueno pues aparecen bultos en sitios extraños aquí suele ser bueno hay veces que ves la herida entonces es más o menos fácil de llegar a esa conclusión pero es que encima los gatos son tan puñeteros que a veces se muerden y no se dejan ningún tipo de marca pero a los dos días aparece hay una cosa tremenda suelen ser también bastante dolorosos claro eso se va llenando de pus es un proceso infeccioso se ha mordido se ha infectado empieza a cargarse de pus ese pus no tiene por dónde salir claro eso se va dilatando dilatando eso no muchas veces por sí solo pum se abre lo que es un grano infectado en este caso es algo un poco más grande generalmente ahí vemos un alivio muy grande en el animal empieza a soltar pus da mucho asco pero bueno es la solución eso se vacía y va mucho mejor pero hay muchas veces que no que no llega eso a abrirse pues lo tenemos que abrir nosotros hay que dar un corte con el bisturí a veces hay que poner un drenaje para que eso se se pueda vaciar muy bien pues eso que no nos extraña sobre todo en los gatos con los perros pues bueno suele estar siempre más relacionado pues con que el dueño efectivamente le ha visto que se ha peleado con otro perro un capítulo aparte merecen aquí las las púas de las palmeras es un clásico también son esas puntitas de las otras palmeras que son así tiene una facilidad impresionante para meterse en las patas de los animales y claro eso suele hacer ahí unos destrozos importantes claro casi siempre esto es en las patas alguna vez se ve por la zona de la cara y bueno pues es hombre muy aparatados es muy dolorosos a veces claro sacas eso y de madre de dios como sacar la punta de una flecha y bueno eso también puede pasar con otro tipo con con púas de cactus por ejemplo las famosas bolitas de pinchos estas del campo hay veces que se meten sobre todo entre los dedos y acaban haciendo un agujero y se te meten y claro un bulto culto más bueno esas cosas normalmente eso hay que dar cortecito vaciarlo supurar antibióticos bueno pues también se van a curar normalmente sin sin demasiados problemas luego pues bueno que más bultos pues el tema de las hernias por ejemplo esto ya pues bueno no tiene nada que ver con cosas externas tú eres un a veces bueno también puede ser por un traumatismo las hernias que son una rotura de la pared muscular y bueno cuando se rompe en algo pues lo que hay por dentro sale y se queda contenido normalmente por la piel qué quiere decir esto un perro que van en esa postura pues si de repente aparece un bulto aquí enorme y nos dicen que es una hernia pues seguramente es eso en algún sitio la pared muscular que tenemos que nos envuelve como tocinetes a todos se ha roto en algún sitio y lo que hay dentro se sale qué es lo que hay dentro pues a ver tenemos grasa muchas algunos tenemos el paquete intestinal tenemos el aparato urinario la vejiga la orina las mujeres útero y ovarios tenemos el estómago bueno vísceras son cosas bueno pues eso es lo que se puede salir cuando tenemos una hernia eso es lo que aparece por ahí muchísimas veces no es más que la grasa si no se llega a salir nada más pero bueno hay los animales pues tienen varios tipos de hernia lo mismo que nosotros y todo eso pues lo que suele producir es un abultamiento que en algunas ocasiones es pequeñito pero a veces es una masa muy grande las pequeñitas suelen ser hernias del ombligo a ese bultito que tienen casi todos los perros y gatos en en esta zona es el ombligo ellos también tienen ombligo y eso es la hernia umbilical es decir el cordón umbilical que une a los cachorros con la madre cuando están en el útero pues lógicamente tiene ahí un agujero y eso pues bueno deja una cicatriz que es el ombligo entonces bien normalmente esto se cierra y ya está que pasen algunos animales no se cierra bien del todo y se sale un poquito porque suele ser grasa hace como un como un pequeño bultito en ocasiones no es tan pequeño porque se empieza a salir algo más esto ya sí que suele llevar por supuesto reparación quirúrgica se hace falta luego ya hay otro tipo de hernia no el inguinal es el anillo inguinal bueno es un anillo que debería estar cerrado y que a veces pues no sería tan cerrado y lo mismo se salen por ahí cosas esto ya suele ser en las ingles en animales mayores se ve con cierta frecuencia es muy peligroso en las hembras porque por ahí se sale el útero y puede dar problemones todo esto ya pues son cosas que van a necesitar una cirugía lógicamente no casi siempre se pueden resolver bien hay que abrir cerrar el defecto y volver a coser a veces hay que poner una malla metálica de protección para que eso no se vuelva a salir pasa también a veces en la zona de alrededor del ano son las hernias perineales por la zona del periné también son relativamente comunes en animales mayores que vayan estreñidos lo mismo bulto muy grande que aparece por ahí debajo de la cola por la zona del culillo podría ser una podría ser una hernia todo esto pues quirófano no hay no hay otra solución hay que operarlo y corregirlo y ya está vale y ya dejamos para el final pues el paquete de los bultos esos que no nunca nos gusta a nadie que son los de tipo oncológico los tumores bueno pues ahí están son yo creo que son los más comunes al final quien no tiene algún tumor citó no los hay de los que son así hasta los que son asada de los que no tienen ninguna importancia hasta los que te matan pues eso ya lo sabemos todos los perros y gatos tienen tumores jo pues sí ya lo creo que los tienen de todos los tipos colores se pueden aparecer en cualquier localización en el ojo en el ano en la piel en el hígado bueno los tumores ya alguna vez hemos hablado de ellos pues bueno no se acaba el mundo la mayoría los quitamos y se acaba el problema hay un porcentaje que no quedan más más problemas pero bueno en los animales realmente el porcentaje de animales que llegan a morir por culpa de un tumor es bajo mucho más bajo en personas que nos dan nos dan mucha más guerra porque porque ellos viven mucho menos tiempo es una cuestión de tiempo no no llegan ellos se van a morir a los 15 años pues bueno que tienes un tumor en el hígado de este tamaño pues te vas a morir de otra cosa con tu tumor tampoco pasa nada algunos casos pues bueno dan un poco más de guerra pero bueno en general ya digo se pueden tratar la mayoría y suelen salir adelante entonces bueno claro ya los tumores pues van a requerir siempre hacer análisis hacer pruebas para ver qué es un tumor que no es ni una hernia en un acceso en un proceso inflamatorio y ya con esos análisis también nos podemos hacer una idea de si podemos tratarlo de esta manera o de la otra con cirugía con quimioterapia con pastillas o sin pastillas bueno siempre lo que hay que hacer es primero determinar que efectivamente es un tumor y de qué tipo y ya buscaré la solución o sea que bueno eso son básicamente los grupitos luego siempre hay pues a mi perro le pasó no sé que el bulto era no sé cuál bueno ahí pueden pasar siempre muchas cosas pero yo creo que ahí tenemos más o menos todas las cosas que podemos ver así que eso cuando nuestro perro de repente tenga un cuerno o cuatro o cinco piernas en vez de cuatro pues ya sabemos que una de esas cosas casi seguro que va a ser y que igual casi todos se puede solucionar mejor bultito que bueno eso es muy importante los bultitos nunca hay que dejarlo bueno a ver qué pasa a ver qué pasa no lo que va a pasar es que va a ir a peor siempre si es una hernia qué pasa si se me hace un trozo de intestino pues ese trozo de intestino pues es paz se rompe y el perro se muere ahí ya no hay nada más que hacer si es un absceso hay que tratarlo del antibiótico hay que abrirlo una infección nos puede matar problema inflamatorio pues joroban un montón no hay que dejar eso cuatro meses a ver si se cura caramba que está con con muchas molestias vamos a tratarlo y de los tumores pues evidentemente cuanto antes se cogen muchas más posibilidades de éxito o sea que siempre hay que procurar que el bultito ponerle solución lo antes posible vemos muy a menudo por ejemplo unos tumores de este tamaño como todo como es posible como no hace un mes que apareció a ver esto no esto no aparece en un mes esto lleva aquí un año dos años o tres años bueno tres meses de jadez bueno pues cada uno tiene sus circunstancias pero bueno es evidentemente un tumor ya de este tamaño pues igual se puede quitar o igual no claro cuando era así seguro que se podía quitar por lo tanto es muy importante en cuanto aparezca cualquier tipo de bulto hay que consultarlo a ver lo que es y solucionarlo lo antes posible como siempre nos vale prevenir que curar ahí esa es la frase del millón pues fuera bulto como siempre muchas gracias a vosotras tómate un respiro para que puedas soñar tómate un respiro no y ¡Gracias!